Bueno, pues hoy he venido a la presentación del nuevo servicio de Ventanilla Más 65. He tenido la oportunidad de verlo en el primer centro donde lo hemos puesto en marcha, en el Centro de Mayores de Loranca, precisamente con el Consejo de Mayores de Loranca, para ver de alguna forma también cuáles son sus inquietudes y ver cómo hemos acercado la Administración Municipal al propio Centro de Mayores, un sitio donde ellos fundamentalmente pasan muchas horas al día y de alguna forma acercamos la Administración, los trámites más cotidianos, pues los acercamos a donde ellos están. Yo creo que esto forma parte dentro de la iniciativa de Ciudad Amiga de los Mayores, era una petición y una reivindicación que nos habían hecho desde los Consejos de Mayores, y bueno, pues desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Concejalía de Innovación de Mayores, nos hemos coordinado todos para, bueno, de alguna forma tener ese punto de información más cerca de ellos. Venir a un centro de mayores es transmitirte muchísimas inquietudes, yo decir que la actividad de los mayores en Fuenlabrada es inmensa, entonces cada vez que te juntas con ellos, pues tienes la oportunidad, pues me hablaban de que una puerta cierra mal cuando llueve, o te hablan de que necesitan actividades con respecto a algún taller, quiero decir que los mayores, el movimiento de mayores en la ciudad es espectacular y son el gran motor de la ciudad, ¿no? Fueron el gran motor hace 30, 40 años cuando vinieron, siendo algo más jóvenes y ahora que son la segunda juventud, son los que nos ponen las pilas, o por lo menos hasta alcalde le ponen las pilas para que todo mejore. Un servicio que se puso hace poco, pues veían antes, ¿no?, veía algún miembro del consejo, veía las, bueno, pues las citas que tenía esta oficina jurídica y se sorprendía porque tenía todo el mes prácticamente cubierto, ¿no? O sea que cualquier servicio que ponemos en el ámbito de mayores, la verdad es que tiene una recepción espectacular, ¿no? Yo creo que son muy exigentes, pero también son una gran ayuda para el municipio para que sigamos avanzando. Yo creo que es un servicio muy importante. El acercar la administración a los mayores es fundamental. Afortunadamente los que vienen al centro se pueden mover, pero hay otros que vienen muy poco porque la movilidad ya es menor, vienen acompañados y tener la posibilidad de tener aquí, aunque en Loranca no nos podemos quejar porque tenemos el centro, la Junta de Distrito en el mismísimo centro del barrio, con lo cual los servicios también están muy bien atendidos. Pero tenerlo en el propio centro yo creo que es una mejora importante.